San Ancho Mix DJ Philly, Philly, el rey de las pesclas Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a acercármela pa' ver si es que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quieres montar Hoy queremos San Ancho Mix DJ Philly, Philly, el rey de las pesclas Contra la pared Contra la pared Contra la pared Contra la pared Yo soy el Fabián que te requisa Contra la pared del pastor de la misa Y te alabaré Voy a darte la requisa completa Comienzo por debajo y termino en las dedes Te vas asustando Pues mami no te asustes Y que yo no bailo que va Eso es embuste Dame unos dragos y cuando estés prendo Hacemos más maromas que muñecos de Nintendo Pero por ahora contra la pared Hey yo, es de DJ Puxy Que te ha escuchado a DJ Philly En el propio San Ancho Mix Ya tu sabe lo debo de San André Leo en la casa, la leona de San André DJ San André Philly, Philly La pido y me dejo a pie Tranquilo, se les quiere gratis Broca Famous, Renata Brocarol Ando con DJ Puxy Me fui pa San André a buscar el Puxy La nena quiere que le de guatusi ¿Dónde cae yo gone? If you no gonna use it Dale, sube el volumen a la fucking music Ando con DJ Puxy Me fui pa San André a buscar el Puxy La nena quiere que le de guatusi ¿Dónde cae yo gone? If you no gonna use it Dale, sube el volumen a la fucking music Tiene un hilo dental, Mike Ketusi Quiere meterse conmigo en el jacuzzi Nos fuimos en the key A darle una vuelta pa' Yoniki Médico con loco y la desvestí Todo el mundo contento, todo el mundo feliz Pero se puso bien fuerte cuando pa' Puerto Rojo me fui The way you dance so good, it convince me I wanna carry it with me I wanna carry it with me The way you dance so good, no molest me I wanna carry it with me I wanna carry it with me Todo el juego bailando a los dos Y que es como si fuera coño a tu parte Yo sé Si te hago el movimiento como si quise Lo raro sucedió en el momento que la vi Un aroma a chocolate sentí Luego le invité y ella dijo Papi, no puedo hacerle ni ver que voy a salir con chiquití A mí me gusta la morena, a mí me gusta la morena Es como el juego, mírala como me quema candela Te gusta como esto suena Usted está buena y más bonita que Pamela Morena, me gusta tu piel canela Está loquito y yo loco por darle muela Candela, te volquémonos en la arena Me gusta como esto suena Déjame comerme un host pa' aclarar mi voz Disculpa, es que tengo tos Como diriga el rayo, como uno o dos Te redo en mis brazos como los pulpos Perdona la lisura, venme disculpo Mal uso de la tilde, a quien le importo Oye morena, sacude lo que tiene arena Tiene cola como una sirena Me refiero a la cola de pescado No sirena de ambulancia No puedo conservar la distancia Cero arrogancia, pura elegancia Magia, visto pa' los parís como Francia Asia, bajo o cualquier lado Morena, pasa la botella de ron Más peligroso que cuya sin condón Más peligroso que cuya sin condón Dos letras locas con Jiguiti Una morena pa' mí, pa' mí San Antonio Mix DJ喜歡 guess' a la pizza Yeah, here you pass la pizza Quay Yulicka Quay Yulicka Quay Tito Suena el coso real life A los vuelo guay Ya lo looks so hot Ya lo walks on this part Ya lo looks so hot Ya que niggas keep up With a bling bling Compa wayo back Mano back Conchal, conchal Do it like that Cost me like wayo back Ven, vámonos pa' casa Ya que te pasa DJ Ya raya, guay, guanjito en la casa So, ya ma' dos friend ma' Pa' mi dos friend ma' Quiero lo que tiene, son ven ma' Ven ma' Si en tu casa no quieres estar No tienes que esperar Al sábado Si conmigo te puedes escapar No tienes que esperar Al sábado Al sábado Al sábado No digas que soy anormal Porque eres sexo en la playa En la playa Tendrarte solo una droga Pero ma' Si te gusta No te vayas No digas que soy anormal Porque eres sexo en la playa En la playa Tendrarte solo una droga Pero ma' Si te gusta No te vayas Según no me laito Estás el mi cacapice Ajá Yeah Para empezar Te vengo a cantar El nuevo meñadito Que te paga na' Ma' A toda esa gente Que aquí está presente Pero escucha mamacita Ponte en ambiente Agarra a tu chico Que soy con un placente Este nuevo ritmo Que si está caliente Meñadito El 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 meñadito Y ahí 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 Let's go Flaca, tírame un hueso, no quiero de eso Ella dice que no le daré comer a perros Me quemaste con eso, pero al menos dame un beso Óyeme, flaca, tírame un hueso, no quiero de eso Ella dice que no le daré comer a perros Me quemaste con eso, pero al menos dame un beso Óyeme No sé por qué hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Que se le pasa en la vida inventando problemas Dañando nuestra relación Hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Dos corazones destrozan Maldita gente envidiosa Hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Que se le pasa en la vida inventando problemas Dañando nuestra relación Hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Dos corazones destrozan Maldita gente envidiosa En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas Fue una noche en la que nos conocimos Entre fracos y entre fracos Y entre fracos quedamos tú y yo Vi que estaba sola en la playa Y que ahorra y terminamos de mi habitación Porque lo que pasa en la playa Entre tú y yo se queda en la playa Hasta que la luna se vaya Tú y yo encima de la toalla Y que se vaya Lo que pasa en la playa Entre tú y yo se queda en la playa Hasta que la luna se vaya Tú y yo encima de la toalla Salí de la orilla de la playa La vi llorando sola y triste Me lo acerqué y luego le dije Ay nena no sufras más Luego le dije No hay motivo pa' que estés triste Yo ni quiso más de un whisky Con Raycon y Guancho Style No te fallan 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 Un guaro O un poco loco Pa' de desfila poco a poco Mira cómo va Mira cómo suena Cómo está San Andrés Medallos Raycon con el Guancho Style Echon gang Echon Ey guessed Ey рядó Echnepijay Bass Fitz Echla G рядом como como DJ Frick El proprio San Andrés Mace Yassõ Ayyy From 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 Y me la quiero llevar Pero no tengo su número de celda No sé cómo se llama Pero esta noche conmigo se va Y me la quiero llevar Pero no tengo su número de celda No sé cómo se llama Pero esta noche conmigo se va San Andromes DJ V El Rey de las Mésclas ¡Sector! 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 ¡Sector!scan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!